Y la nota que veremos a continuación explica la historia de las diferencias entre las dos Coreas, que nos ayudará a entender la información respecto a la creciente tensión que incluye también a países como Rusia, China y Estados Unidos. Corea estuvo bajo el mandato de Japón por casi 36 años, hasta la rendición de la nación nipona al final de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Rusia, que apoyaba el norte, y Estados Unidos, que apoyaba el sur, decidieron dividir la península de Corea en el paralelo 38, temporalmente en 1948. En la actualidad, esta división continúa vigente. Los soviéticos nombraron a Kim Il-sung como el líder de la nueva República Popular Democrática de Corea en el norte, quien luchó contra los japoneses desde 1932. Mientras que los estadounidenses crearon la República de Corea y un líder político exiliado de la derecha, Sigmund Ring, fue nombrado presidente. Tras la muerte de Kim Il-sung, líder norcoreano, su primer hijo Kim Jong-il tomó su lugar. Este nuevo mandatario norcoreano, después de llegar al poder, desarrolló la idea de unificar las Coreas. Con el apoyo de los soviéticos, las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, dando inicio a la Guerra de Corea en 1950, y que acabó tres años después. Estados Unidos y otro puñado de naciones con el aval de las Naciones Unidas ingresó a Corea del Sur para defender el territorio de las tropas norcoreanas, en un claro ejemplo de las confrontaciones durante la época de la Guerra Fría. Durante estos enfrentamientos, se rumoreaba la posibilidad que se desatara una Tercera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, en 1953, se creó la zona desmilitarizada en el paralelo 38, donde se firmó un cese al fuego. Ya en lo concerniente a las armas de destrucción masiva, Corea del Norte inició su programa nuclear en 1957 y realizó su primera prueba en octubre del 2006. Cinco años después, en el 2011, tras la muerte de Kim Jong-il, su tercer hijo, Kim Jong-un, fue nombrado como su sucesor. El pueblo norcoreano, sumido en la hambruna desde 1995, tenía la esperanza que con el nuevo líder que había estudiado en Occidente, la nación tendría un cambio positivo. Kim Jong-un continuó con el programa nuclear, que en la actualidad mantiene en vilo a todas las naciones del planeta. Su última prueba, con una bomba de hidrógeno cuya explosión se estimó entre 50 y 120 kilotones, no se compara con la potencia de la bomba de Hiroshima, que fue tan solo de 15 kilotones. Todavía se tiene la esperanza que se logre alcanzar un acuerdo diplomático y que estas provocaciones nucleares por parte de Corea del Norte se detengan definitivamente. Llegamos al final de las informaciones internacionales, vamos a una pausa y ya venimos con más aquí en C24. Gracias.